Carlos Enrique Giraldo Martínez, gerente de producción de la refinería de Barranca Bermeja, entregó un reporte positivo de ese complejo industrial. La refinería de Barranca Bermeja obtuvo en este tercer trimestre del 2019 una carga de 228 mil barriles por día de crudo, hecho que apalancó un máximo histórico en la capacidad de refinación para ecopetrol en 389 mil barriles por día en sus dos refinerías. Estos buenos resultados están derivados de una buena estabilidad operacional y de una estrategia de compañía de compra de crudos nacionales, aprovechando la disponibilidad de crudos livianos y crudos intermedios en el país. Por su parte, Juan Pablo Mantilla, gerente de Mares Ecopetrol, entregó los resultados de la vicepresidencia de producción de la regional central de la compañía de petróleos. Es importante resaltar el proyecto de desarrollo Llanito, el cual inició este año y contempla la perforación de 70 pozos con una incorporación de más de 20 millones de barriles de petróleo equivalente. En la vicepresidencia regional central estamos comprometidos con la generación de buenos resultados porque sabemos que estos se traducen en inversiones para nuestra región. En línea con lo anterior, avanzamos en la construcción de la Gran Vía Ayuma con una ejecución del 71% y una generación de cerca de 500 puestos de trabajo. En general, el balance entregado por estos directivos de Ecopetrol Regional Central es positivo. ¡Gracias! ¡Gracias!